Pese a los anuncios de la Alcaldía de Medellín sobre la reapertura total de la economía a partir de la próxima semana, las cifras de ocupación UCI en la ciudad y todo Antioquia siguen por las nubes. Sebastián Palacio, ¿cuál es la radiografía en el departamento? Gracias. Ocupación de unidades de cuidado intensivo aquí en el departamento de Antioquia. En este momento estamos en un 96.98% y la ciudad de Medellín en un 97%. De acuerdo con la gobernación de Antioquia, la lista de espera para ocupar una de estas camas es de 139 personas. Todo esto se da en medio de ese anuncio que dio el alcalde de Medellín de la reapertura total el próximo martes. Reactivación de la economía total, se acaban los toques de queda, las leyes secas el 8 de junio. Este anuncio de la reapertura económica en Medellín no cayó tan bien en algunos sectores de la salud y en expertos en epidemiología, teniendo en cuenta la alta ocupación UCI de la ciudad que se mantiene en el 97.6% y el departamento en el 96.98%. La reapertura económica total puede significar un incremento aún más notorio de esta situación de transmisión comunitaria. Ante el incremento de este riesgo que será inevitable, tener un plan de políticas públicas mucho más fuertes como el incremento notorio en la realización de pruebas. Según el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, los pronósticos alertan que por lo menos en las próximas tres semanas, el departamento permanecerá con una ocupación superior al 95%, teniendo en cuenta el aumento de contagios de los últimos días, por lo que incluso decretó toque de queda y ley seca esta semana entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana en los 125 municipios. Hay un tema que obviamente a nosotros nos preocupa mucho y es el alto nivel de ocupación de camas, que con el incremento de casos seguramente se va a poner mucho más difícil. Aunque Medellín no cumple hoy con la cifra inferior al 85% de ocupación, como lo indica este decreto del gobierno nacional, la secretaria de Salud de Medellín explicó la razón de la reapertura. La dinámica epidemiológica y la saturación de cuidados intensivos ha mostrado una estabilización. En las últimas 24 horas se registraron 2.492 nuevos casos de COVID y 54 personas murieron por la enfermedad. 12 del día, 52 minutos. Otro de los argumentos que entrega la alcaldía de Medellín tiene que ver con la vacunación, la inmunización de personas para lograr la inmunidad de rebaño. Sin embargo, en este momento la noticia no es tan positiva porque dice la Secretaría de Salud que no hay vacunas para aplicar la primera dosis, por lo menos hoy en la ciudad de Medellín. Se acabaron ni por agendamiento ni tampoco por libre demanda. Se espera que hoy en la noche lleguen más dosis. Información que registramos desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.